Entrevista Tenemos ahí algunos desajustes en la producción, mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño, bienvenida amiga, el espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla, cada miércoles aquí con nosotros, hoy con Alejandro Picasso, un viejo conocido nuestro, para que hablemos de la norma oficial mexicana 035, que ya en estos programas habíamos tratado, especialmente en la necesidad, en la necesidad que todas las empresas y todos los trabajadores tienen por identificar, analizar y prevenir el riesgo, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Beatriz, Alejandro, bienvenidos, muy buenos días. Hola, Luis Fer, buenos días. También nosotros adaptándonos a esta situación, pero bueno, aquí es como siempre a la orden. Como bien lo dijiste, Luis Fer, efectivamente ya habíamos hablado previamente sobre esta norma 035 de los factores de riesgo psicosocial, como bien lo dice en el trabajo. La primera participación fue en términos de antecedentes, ¿no? Y por qué es necesaria la norma, así como la definición de los factores de riesgo. Hubo una segunda participación en donde platicamos del objetivo general de esta norma, que como bien lo dijiste y vamos a enfatizar, pues es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, para prevenir, por supuesto, la violencia laboral, así como para promover un entorno organizacional favorable en todos los centros de trabajo. Hablamos de los objetivos específicos, de los cambios, de los campos de aplicación y de las multas. Al ser una norma, por supuesto, se tiene que vigilar que se cumpla con la misma y ahora hay multas. Y en la tercera participación te hablamos del marco normativo y algunas obligaciones que tienen los patrones y los trabajadores. Si quieres, en este momento le voy a dar la palabra a Alejandro para que enfatice mucho más en esta temática. Adelante, Alejandro. Muy buenos días, doctora Luis Fernando, saludándote a ti y a tomar el auditorio. Efectivamente, como bien lo mencionan en las intervenciones anteriores, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí me escuchan. Ok, perfecto. En las intervenciones anteriores, pues ya tuvimos la oportunidad de platicarles un poquito de la norma, que en esta ocasión, si nos permites, Luis Fernando, nos gustaría contestar algunas dudas que tienen tanto empresarios como colaboradores en los centros de trabajo. Es de suma importancia que quede esto claro, porque se puede tornar un poco confuso, porque es un tema bastante amplio y que sobre todo, como es nuevo, recordemos que esto nace en el 2016, en el 2018 se forma ya como norma, se establece como norma, perdón, y empiezan las etapas en las cuales se tiene que aplicar, ¿no? Al 2019, octubre de 2019, ya era obligatorio que las empresas y cualquier centro de trabajo tuvieran implementada esta norma. Entonces, pues surgen un montón de preguntas, porque se atraviesa la pandemia, hay un poco de rezago en la implementación de esta norma, y bueno, todas las personas, pues desconocen hasta cierto momento qué pasa con esta norma. Entonces, queremos contestar algunas de las preguntas que nos hacen favor de hacer llegar tanto clientes como trabajadores, y la primera es si es obligatoria, ¿no? Efectivamente, la norma 035 es obligatoria y aplica para todos los centros de trabajo. Es decir, aplica desde una miscelánea hasta transnacionales, Volkswagen, Bimbo, todas las empresas tienen que aplicar esta norma, todos los centros de trabajo. Aquí es lo interesante, se divide en tres categorías, centros de trabajo donde laboren nada más hasta 15 trabajadores, otra categoría es de 16 trabajadores a 50, y otra categoría es de 50 trabajadores en adelante. Para cada categoría hay ciertas herramientas que se tienen que, ciertos instrumentos que son aplicables. La norma ya nos sugiere qué instrumentos podemos utilizar para implementar esta norma, pero también depende mucho de las necesidades y las características específicas de cada empresa. De acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa, son los instrumentos que van a tener que aplicar. Nos pregunta la gente, bueno, ¿y qué instrumentos son estos? Son guías de referencia, son cuestionarios, dependiendo la categoría en la cual se encuentre tu centro de trabajo, son las guías que vas a utilizar. Es decir, la guía, por ejemplo, de referencia número uno, nos habla de todos los datos del trabajador. Y aquí es importante hacer una mención. Todos los datos del trabajador son estrictamente confidenciales, es decir, no van a ser publicados en un periódico dentro de la empresa, difundidos a través de algún medio dentro de la empresa, porque esto se puede prestar a que haya algún tipo de represalia por los jefes o los líderes o los propios empresarios. Entonces, este instrumento, que es la guía de referencia número cinco, recaba toda la información del trabajador, en la cual hay un apartado donde dice que es estrictamente confidencial. Ok, de ahí pasamos a una guía de referencia uno, la cual nos ayuda, nos permite identificar los acontecimientos traumáticos severos que hayan sufrido nuestros colaboradores. De ahí viene la guía de referencia número dos, en la cual podemos ya identificar los factores de riesgo psicosocial en específico. Está dividida por categoría, por algún tipo de dominio. Y pasamos a la guía de referencia número tres, en la cual, además de identificar acontecimientos, además de identificar factores de riesgo, identifica y previene violencia laboral y promueve un entorno organizacional favorable. Es importante recalcarlo, Luis Fernando, doctora, que esta norma ya tendría que ser aplicada desde el octubre del dos mil veinte. Obviamente, por el tema de la pandemia, pues, ha venido retrasando un poco, ¿no? Pero esas son las dudas más recurrentes que tenemos con todos nuestros empresarios y los colaboradores de los empresarios que dicen, oye, pues no pasa nada, ¿no? Y es importante que no lo veamos como un requisito, sino que lo veamos como una herramienta que nos va a ayudar tanto empresarios como colaboradores a formar un entorno organizacional que nos permita al empresario ser más productivo y al colaborador, pues, desempeñar sus labores de una manera más eficiente y eficaz, Luis Fernando. Así es, así es, mi estimado Alejandro. A ver si ya podemos regresar al aire, que ya podemos, ahí estoy. Una disculpa porque estamos haciendo aquí unas perifesias un poco extrañas para poder salir al aire, este, con algunos, este, con algunos cambios aquí en el estudio, mi estimado Alejandro. Y como bien dices, en las, en las, en las, en las anteriores intervenciones en las cuales nos ayudaste a comprender la norma oficial 035. Nos hablabas de estos incumplimientos y de, y de este, digamos, este temor que podrían tener muchos trabajadores para hacer este tipo de denuncias. Y al hablar de la confidencialidad que estas podrían tener para que entonces se salvaguarde también la posibilidad de trabajo y no haya entonces algún tipo de, 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 pues, bueno, de agresiones laborales, algún tipo de, de, de presión por parte de, de los empresarios, pues, me parece factible porque yo creo que tienen que ser los ciudadanos y los trabajadores los que realmente hagan efectivas estas normas. Es, es, es correcto, Luis Fernando, es un trabajo en conjunto, ¿no? Es una vinculación completa entre empresario y colaborador. Y sobre todo que lo entendamos, lo entendamos que no es, no es un requisito más. Es un, es un tema que nos va a ayudar a mejorar tanto a colaboradores como a empresarios, ¿no? Es, 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 es un tema que beneficia a ambos, que protege a ambos, que está normado y que muy pocas veces vemos a las autoridades, este, pues, tomarse el tiempo, ¿no? La verdad de, de, de preocuparse por, por el colaborador. Pero, eh, en esta norma, realmente, si viene muy específico cada punto en el cual te puede perjudicar para no desempeñar bien tu trabajo, ¿no? Si nos permites, Luis Fernando, queremos hacer una invitación a todo tu auditorio y a ti mismo, este, porque en el próximo mes de agosto vamos a tener un taller de cuatro sábados, este, en la Benemerenta Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, ¿no? Todos los, los informes vamos a, a empezarlos a subir a nuestra página de Facebook, ¿no? Y también podemos dar informes en nuestro correo electrónico, que si me permites repetirlo, es contacto punto, este, ay, dame un segundo, contacto punto observatorio puebla arroba gmail punto com. Ahí podemos dar los informes, este, este, son cuatro sábados, la verdad es que como es un tema amplio, ahí les vamos a explicar cómo implementar los cuestionarios, a qué se refiere cada punto, eh, por qué es obligatorio para los trabajadores, en fin, ahí se desmenuza todo el tema de la norma 035, que tan amablemente nos has permitido compartir con todos tus radioescuchas. No, hombre, interesante, ahí está el contacto, ahí está el correo electrónico, contacto observatorio puebla arroba gmail, para que, para que todas aquellas empresas y trabajadores interesados en conocer más de la norma oficial mexicana 035, conocer estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo, tanto Alejandro Picasso como la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla tienen esta información, que les puede ser súper útil, y como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, Alejandro, para generar este círculo virtuoso entre la producción, entre el bienestar de los trabajadores, y por supuesto, la plusvalía que toda empresa busca generar para seguir invirtiendo y para seguir generando riqueza. Mi querida doctora Beatriz Martínez, ¿cómo ves? Pues mira, vamos a, los invitamos por supuesto a este taller, por ejemplo, para ver si las peripecias que están, que estás pasando, forman parte de los gestiones de riesgo psicosocial, claro, porque al final nos genera un estrés, es normal, ¿no? Ahora con el uso de las tecnologías de la información, hacer esta investigación, fuera de ser un tema interesante, como bien lo dices, es un círculo virtuoso que requerimos los empresarios, los trabajadores, y por supuesto, todos los que conformamos la sociedad, Luister. El país entero, sin duda alguna, porque, mira, ahorita en estos tiempos en los que estamos hablando de repartir riqueza y de resarcir la deuda histórica con la población trabajadora, con los trabajadores mexicanos, las y los trabajadores mexicanos que, pues, no la viven tan bien, pues en este sentido yo creo que estamos en el punto de generar riqueza, necesitamos generar más riqueza para entonces repartirla. En mejores estadios de vida para la población mexicana y especialmente para los trabajadores. Mi querida doctora Beatriz Martínez, Alejandro Picasso, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por compartirnos esta información, y ahí está el correo electrónico para que tanto empresas como trabajadores interesados en conocer más de la norma oficial mexicana puedan asistir a estos talleres que les ofrece Alejandro Picasso y la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla. Muchísimas gracias a ambos y un abrazote. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, en las tres redes sociales nos encuentras Facilito como Contigo Puebla. No te olvides que en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, estamos cumpliendo un año. Visítanos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.